El amor te puede sorprender en un encuentro casual. Creo que me acabo de enamorar. En la calle. ¡Nos vamos, Roque! ¡Un momento! Bueno, bueno. En una comida familiar. ¿Quieres echar un polvo? ¿Cómo? En una noche loca. Estamos en una reunión de intercambio de parejas. O cuando menos lo esperas. Creo que no estamos buscando lo mismo, ¿eh? Uy, pues yo creo que sí. Ocho historias. A ver si así lo pillas, que es la segunda cita que tenemos, tío. La cosa nos va a llevar un rato. Claro. Y no sé si yo se lo voy a poner con todo esto. ¡Ay, hombre! ¿Y si jugamos algo? Venga. Vale, yo voy con Alfonso. ¿Y entonces por qué coño me dejaste? No me acuerdo. Seguramente alguna es la tuya. ¿Sabes de qué tipo eres? Eso, y encontrar a tu media naranja para todo lo dado. Ocho citas en las favoritas. Jueves 10. 9 p.m. México, 12 a.m. Argentina. Por Cine Latino.